Muy buenas chicos, estamos en Assassin's Creed Nexus VR. Ayer grabé unas primeras impresiones, las cuales se quedaron a medias, ya que grabé sin puto sonido y pues no pude subir el vídeo. Así que voy a resubir un gameplay y luego al final del vídeo os daré mis impresiones generales de este juego. La verdad es que es una pena que no se hayan quedado grabadas las primeras impresiones porque flipé en colores. Solo el hecho de hacer esto, la primera vez que hice esto me quedé flipando y dije, madre mía, que puta pasada. Ya podéis ver la grandeza de los escenarios, el mapeado. El juego va a 45 FPS en estos escenarios tan grandes con ASW, que digamos que hace como si fuesen 90, de una manera artificial, crea frames de forma falsa. Y así podemos notar como si todo fuese fluido, aunque no va tan fluido. Pero luego en escenarios chiquititos, según tengo entendido, los FPS suben y estaríamos en 90 reales. De todas formas, el juego funciona bastante bien, por lo menos yo no he tenido ningún problema. La primera hora de juego, digamos. Y podéis ver que la cantidad de NPCs, un juego así en Quest no suele ser normal con tanto NPC. Sí que es verdad que hay muchos que están como repetidos. Pero al final luego el juego encima está doblado en español, los NPCs van hablando. Da una sensación de inmersión muy guapa. Y ya me dirás tú dónde has visto tú algo así, en un sistema móvil. Es que es una barbaridad. Mira, aquí somos Hecho Auditores. Diferencia. Bueno, pues se nos ha quedado la espada. Vamos a tener que ir a por ella. Vamos, chavales. Salto de fe. Buah, esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Hola, buenas tardes, señorita. Muy buenos días. Buenas tardes. Has visto, los NPCs reaccionan, los saludan. Vaya, hola. ¿Qué veis? Estas son tonterías, tío, pero son una cosa que es una maravilla. Que tengas un buen día. Buen día, buen día. Vaya, hola. Buen día. ¿Veis? Estas tonterías, tío. Son la polla. Vamos para allá. Estoy acostumbrado a jugar al stride, que mueves los brazos y corres. Vale. La escalada. O sea, damos a un botón para saltar. Y nos aupamos, haciendo así. Mira, hay NPCs hablando. Que los escuches. Corres con el stick. Y luego, mira, por ejemplo. Los saltos, digamos que son automáticos. O sea, no tienes que calcular la distancia. Simplemente das a la A y salta. Pero ahora no he dado. Como no iba corriendo, no salta. O sea, no es automático 100%. Con las dos manos, aupamos así y saltamos. Hay que impulsarse. Jugar sentado se podrá, pero es un poco más complicado. Aquí vamos corriendo. Ahora saltamos y salta. Vale, aquí tenemos la misión. Iniciando calibración. Las estructuras doradas ponen a prueba tus habilidades de movimiento. Ahora, atraviesa las puertas antes de que se acabe el tiempo para completar el desafío. Vale. Como podéis ver, seguimos en una parte del tutorial. Vamos a hacer el desafío para que veáis un poquito el parkour. O sea, el hecho de poder hacer así. Venga, vamos a hacer el parkour. Vamos. Ya. Ya está. Desafío superado. Ahí van más coordenadas. Estoy escuchando el doblaje, ¿no? Maravilla. Maravilloso. Y ahora seguimos con el parkour. Ya. Corriendo. Llegamos ahí, ¿no? Ya. Es una gozada, tío. Las estructuras de platino recompensan tu habilidad para escalar. Sube a lo alto de la iglesia para recoger la estructura. Está todo superpensado. O sea, se nota que... Uy, vamos a coger eso. Antes de... ¿Podremos subir? Venga, va. Vamos a ver cómo está todo pensado para escalar, ¿eh? Es algo que está... Súperpensado. Estructuras históricas. Vale. Todo esto es como que hemos descubierto una estructura. Hemos visto esta iglesia. ¿Están ahí hablando, tío? Vale. Subimos por arriba. Arriba. Y ahora... Ya. Ya. Arriba. Vale. Cogemos esto. Estructura de platino. Desafíos opcionales activados. Vale. Ahora puedes buscar otras estructuras en el entorno para seguir probando y desarrollando tus habilidades. Ok. Y ya está. Calibración completa. Listo. Todo preparado para el trabajo de verdad. Vamos a hacer nuestra primera misión, ¿no? ¿No os parece? Hacemos nuestra primera misión. Se ve muy bien, tío. O sea, teniendo en cuenta dónde estamos jugando. ¡Yeah! Tenemos que entrar en la villa. Hay que buscar la forma de entrar. ¿Ya veis la gente? Los NPCs están haciendo cosas. Vamos a ver cómo entramos a la villa. Mira. Vamos a buscar. Está muy, muy guapo. A estas alturas, prefiero trabajar en algo honesto que estar aquí tirado. Vale. ¿Cómo entramos a la villa? ¡Tú! ¡Idiota! Te reviento la cabeza, Calvo. Petruccio. Todo esto, claro, tiene sus lores si ha jugado a Assassin's Creed, el original. Se ha asustado cuando ha abierto las cuchillas. Podéis ver los cuadros. Tranquilos, señores. Estáis viendo... ¡Uy! Hay una carta aquí. Una carta a medias. Pero reconozco la letra de Claudia, Ezio. Espero que todo sea de tu agrado, aunque las cosas no estén como te gustaría. Como nosotros, Montero y Gioni ahora también tienen sus cicatrices, pero estas podemos intentar curarlas. Me alegro de que estés en casa. Buah, chaval. ¿Cómo se escucha el audio en las orejas? Me flipa. Cuidado con la señora, que se pone... Veo que aún tienes buena mano para los jóvenes atractivos. Tienes buena mano. Tú, ese hombre no era ni joven ni atractivo. No, me haces daño. Por favor, tu orgullo es más resistente que el acero. ¿Por qué has tardado en llegar a la villa? Me perdí entre recuerdos mientras paseaba por la ciudad. Suele pasar. Me alegra que ahora estés aquí, en el presente, como Montero y Gioni. Montero y Gioni nunca se recuperó del asedio, ¿verdad? No. Hace unas semanas contraté a unos trabajadores que hay reglas en la villa. Y desde entonces han llegado más a la ciudad, como hormigas al azúcar. ¿Lo tocamos? Oh, mira, mira, mira. Mira, mira cómo lucha, mira cómo lucha. ¡Ole, mi niña! Di que sí. Se acabó el descanso. Vamos allá. Hay que exterminar una plaga. Tu regalo viene de maravilla. Claro. Acabaré con los bastardos de esta ala para evitar que vayan detrás de ti. Te veo en el taller. Limpiaré la villa de los demás ratos. Vamos a matar a las ratanas, a las ratones. Vale. Recordad que tengo puesto el juego en difícil. Puede ser complicado. No es verdad. Claro que sí. Te has puesto como un cerdo. Retira eso. Si no, ¿qué? ¿Me derribarás con tu tripa? Te lo advierto. Deja de decir esas cosas o te vas a enterar. Le vamos a pinchar. ¡Ah! Corre, espera, espera. ¡Hombre, muestra! Nos ha pillado, nos ha pillado. A ver si le podemos pillar por la espalda. Aquí, aquí. ¡Lo he encontrado! ¡Ah, mierda! ¡No, no, no, no! ¡Puta! ¡Fuera! Es que lo tengo puesto en difícil. Lo tengo puesto en difícil y me matan de una. Vale, miremos. ¡Ya! ¡Ya te tengo! A ver cómo te las castas. ¡Vamos, máquina! ¡Fuera! ¡Fuera! No se mueve. ¡Aquí hay un cadáver! ¡Que te coje! ¡No tienes a dónde huir! ¡No la cara ilusa! ¡Puta! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Te da miedo luchar? No me da miedo si te estoy dando espadazos Venga, atacad ¡Ah! 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 Puta ¡Se estoy reventado! ¡Vamos, tú! ¡Uh, puta! ¡Qué hostias meten, eh! ¡Qué hostias meten, la Virgen! ¡Estoy reventado! ¡Joder! ¡Me acorralan, me acorralan! ¡Le pinché! ¡Cuando la aturde! ¡Ay, le pinchar! ¡Ya! Tomad por culo, elimina a los bandidos La música brutal, tío Doblaje brutal ¡Buah! ¡Esto es una maravilla, chicos! ¡Esto es una maravilla! ¿Cómo se ve esto? ¡Mira! ¡El señor Ezio descansa con sus ancesos! ¡Están hablando de mí! ¡No espero que tengas razón! ¡No temas! ¡Tienes una maravilla! ¡Semanas explotó! ¡Ya! ¡Siu! ¡Siu! ¡Ugh! ¡Ya! ¡Buah! ¡He perdido la frescura! ¡Qué locura! ¡Ah! ¡Es un salto demasiado largo hasta para mí! ¡Tiene que haber otro camino! ¡U otra forma de cruzar! ¡Eso no se puede bajar! ¡Uf! ¡A ver por aquí! ¡Ah! ¡Que me caigo! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Ya está perfecto! ¡Oh! ¡Se ha roto! ¡Se ha roto! ¡Con la espada no podemos romperlo! ¡No nos deja! ¡Ah! ¡Mira! ¡Tenemos ahí otra cuerda! ¡Hostias! ¡Vamos para abajo! ¡Otra llave! ¡Vamos a ver! ¡Otra llave! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Sí que se ha bajado! ¡Vamos para allá! ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Y nos tocamos una! Estos túneles son antiguos Es una pena que lleven tanto tiempo ¡Ja, ja! Este lo sabe que estoy aquí Un objetivo perfecto para... ¡Ya! ¡Uf! ¡Ah! ¡Se la cae hasta el bollo! ¡Fuera ahí, hombre! ¡Esto es una maraviglia! ¡Esto es una maraviglia, chicos! ¡Madre del amor hermoso! ¡Qué locura! ¡Vámonos! Vale ¡Balanceate para saltar! A ver ¿Cómo me balanceo? ¿Así, no? ¡Ay! ¡Perfecto! ¡Joder! Esto está muy guapo ¡Arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Arriba! ¡Ya! ¡Bua! Yo no sé, yo no sé ¿Hay alguna gente? ¡Vámonos! ¡Aberta máxima! ¡Aberta máxima! ¡Mateo! ¿No nos ha hecho caso? ¡Quiado! ¡Quería buscar el tesoro! ¿Lo que ya hemos cogido de la villa no era suficiente? ¡No para él! ¡Pues buena suerte! ¡Serafina dice que el asesino podría estar siguiéndonos! ¡Hombre! ¡Vámonos! ¡Vámonos, codardo! ¡Sólo es un hombre! ¡Un hombre que resulta ser un maestro asesino! ¡Fíjate! ¡Venga, Serafina! Tienes el tesoro que necesitas para encontrar el Caduceo de Venecia Dijiste que conseguiríamos la vida eterna Confía en mí para salir de aquí Más te vale o estos túneles serán nuestra perdición Hombre, ¿qué lo van a hacer? ¿Estás de seguro de ello que va a ser? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Buenas tardes! ¡A por vosotros! ¡No te escapas! ¡Ya! ¡A por ella! ¡Ve a por ellos! ¡No podéis escapar de mí! ¡Os van a cagar! ¡Están cazando! ¡Ya os tengo! Bueno, bueno Espérate, que yo voy a mi ritmo, ¿eh? ¿Hecho? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Pero vamos bien, vamos bien! ¡Me los cargo a todos! ¡Cabrones! ¡No penséis que esto evitará que imparta justicia! ¡A este me lo puedo cargar! ¡Y a ese también! ¡Ya! ¡Qué puta casa, crack! ¿Y a ese? ¡Ya ha caído dos! ¡Ya a este me lo voy a cargar con la cuchilla! ¡Están alert! ¡Están alert! ¡Me están buscando! ¿Qué pasa? ¡Podría haber invertido este tiempo en otras cosas! ¡Mi hijo podría haber muerto! ¡He encontrado un cuerpo! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡A este! ¡Cuidado! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Esto es complicado, ¿eh? ¡Ya, ya, ya! ¡Pincha! ¡No te queda mucho! ¡Me la he cargado, me la he cargado! ¡Me he cargado el boss! ¡Estoy! ¡O sea, es que veo en blanco y negro! ¡Ataquen vestida! ¡Oye, pues! ¡Pues no está tan mal el combate, eh! ¡Hay que pillarle la dinámica! ¡Pero no está tan mal! ¡Ya! ¡Eso sí! ¡Veo todo el rato en blanco y negro! ¡Dios! ¡Está guapísimo, tío! ¡Ah! ¡No te volveré a fallar! ¡Madre mía! Ahora sí, chicos, toca hablar un poquito de Assassin's Creed Nexus VR y sin guión ni nada, simplemente a grandes rasgos, que es lo que me parece, después de haber jugado unas dos horas o algo así. He visto un análisis por ahí en Vandal, el cual estoy totalmente en desacuerdo. Todo lo que he visto y todo lo que he vivido dentro del juego y lo que es para un dispositivo como Quest, este pedazo de juego, que le casquen un 6,5 de nota, me parece bastante insultante, la verdad. Es que no quiero convertir este vídeo en eso. Y para mí es un triple A con todas las putas letras para MetaQuest. Y es que simplemente los 10 primeros minutos, los 20 primeros minutos en los que Encarnas ha hecho, me pareció una salvajada. Es brutal. Ya simplemente el hecho en el cual haces así y sacas las cuchillas es un momento increíble. Y escuchar la voz hablando en castellano es una locura. A ver, vamos a estructurar un poquito esto y os cuento impresiones generales. Para empezar, es uno de los primeros triples A para esta consola que es Quest como dispositivo Standalone. Este juego solo puede ser jugado ahora mismo en MetaQuest 2, 3 y Pro. En Quest 3 tienen mejores gráficos, técnicamente es superior. Y es donde lo he jugado yo. Y gráficamente se ve espectacular. Es el único juego en VR que he visto con tantos NPCs. Y que no te dé la sensación de estar en una pequeña maqueta. Es como un gran mundo alrededor. Todo como vivo. Sí que es verdad que hay muchos NPCs que se duplican, que han utilizado la misma cara y tal. Pero aún así, la sensación de estar ahí es real. Los enemigos y el combate, aunque la IA no es gran cosa. Es algo que suele fallar en casi todos los juegos, la inteligencia artificial. Pero el combate, yo lo he jugado en difícil y el combate me ha parecido bastante aceptable y con sus diferentes mecánicas. Vas consiguiendo habilidades y yo creo que está bien. Porque en difícil, con dos hostias te matan. Te van atacando más o menos de uno en uno, pero se van turnando. Lo que es el combate en Assassin's Creed nunca ha brillado por ser gran cosa. Porque siempre es lo que se ha criticado de que es una mierda el combate en Assassin's Creed. Y mira, al menos en VR puedes manejarlo tú. Lanzas un cuchillo, le metes un espadazo. Te abalanzas a él con la cuchilla. Te lanzas desde arriba y se lo clavas en la cabeza. Posibilidades mil. O sea, la libertad que tienes de cómo encarar los combates, el parkour, que no es automático. Es manual, pero además te da posibilidad. O sea, es semi-manual. Y cuando tienes que hacer parkour rápido, tienes que ir pulsando el salto, fijarte bien, lanzarte con las manos, hacer fuerza para saltar. Es una auténtica maravilla. Luego, no he podido ver mucho más allá porque solo juego a las cuatro primeras misiones. Pero por ahora he visto alguna secundaria de parkour, pero no he de buscar NPCs. Entonces no sé si hay más allá. Parece de primeras más o menos guiado, con su libertad, pero más o menos guiado. A mí ese tipo de juego la verdad es que me gusta. Algo que no te abra demasiado el mundo. No me gustan los mundos abiertos. Y lo que he visto hasta ahora me parece lo que yo busco. El juego se supone que dura unas 10-12 horas. Y es que no puedo decir nada. Un juego así tan grande en realidad virtual, ahora mismo en stand-alone, no lo hay. A la espera de Asgard Grad, que se espera algo similar a esto o incluso más grande en cuanto a nivel de mundo. Y todavía falta por ver si ahí tendrán tantos NPCs como tienen aquí. Pero bueno, el caso es que ahora mismo esto es un AAA con todas las letras, con doblaje al castellano, que es algo que no se suele ver. Para mí esto, mira, si os tenéis que dejar 30-40 euros, 30 con el 25% de descuento que os dejaré abajo, pues sale por 30 euros. Me parece el mejor dinero invertido en uno de los grandes juegos de esta plataforma. Y además se merece ser apoyado. Mira, Ubisoft no es una de las compañías que yo adore más. De hecho, si bien tengo varios Assassin's Creed, los dos o tres primeros con la edición coleccionista, dejé de comprarlos. Sin juegos de Ubisoft, la mayoría no me llaman y los Assassin's de pantalla plana los aborrezco. Me parecen horrendos ya. Me interesaba la historia de Desmond en su momento y ya no me interesa nada. Pero es que con esto es otro cambio de paradigma. Es una pasada. Es para vivirlo. Es que estás ahí con la música de fondo. Todo, 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 la inmersión que consiguen me parece una puta pasada. Sé que puedo estructurar más la review, pero al final es puro sentimiento de haber estado ahí dentro. Y creo que es algo que todo el mundo tiene que vivir. Sé que todo el mundo no lo va a vivir igual que yo, ni le va a parecer lo mismo, ni nada. Pero yo, bajo mi punto de vista y como análisis desde el corazón ahora mismo, me parece que esto es lo que necesitamos. Esto es lo que necesita la VR y disfrutar, tío. Pero disfrutad, dejad de quejaros y disfrutad los putos juegos. Dejad de quejaros porque podría tener mejores gráficos en PC. Que sí, que muy bien, pero si no sacasen estos juegos en Quest, si no se hubiesen salido las Quest y hubiesen sacado juegos en Stand Alone, la gente no compraría, no hubiese comprado 20 millones de dispositivos. Esta compañía no hubiese hecho un Assassin's Creed para PC. Por lo tanto, ni tendríamos este juego. ¿Podrías tener mejores gráficos en un PC? Que sí, que ya lo sabemos, pero no tendrías juegos. Así que, abrazad lo que tenemos, apoyad lo que tenemos y en un futuro volveremos a esos tiempos de PC con ultra gráficos. Todo a su tiempo. Mientras tanto, vuelvo a repetir, disfrutad de lo que tenemos, suscribíos a mi canal y nos vemos. Muchas gracias por pasaros y un besito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!